Silveo de Cine y Mutación, uno de los parámetros de los patinajes de los niños de Silveo de acá en el parque de Orqueta. 3 de octubre de 2016, después del no al plebiscito en el acuerdo de paz con las FARC, estamos en el parque de Orqueta con los niños de Silveo de patinando, en este lunes 3 de octubre de 2016. Silveo de Cine y Mutación de la Luz para el mundo entero, patinaje en Silveo de patinaje en los niños y niñas de Silveo de. Gracias por ver el video.